La Prefectura de Orellana se invita a despedir sus dieciséis años de provincialización Artistas invitados Ander Te quiero, yo soy lo que me sentí Ander Me gustan tus besos, me gusta tu boca Desde Puerto Rico Arcángel La Maravilla Buenas noches, alguien me padece Arcángel La Maravilla No se vuelve loca por mí Y no me vuelve loca por ti Y contigo quiero morir Y desde República Dominicana Eddie Herrera Eddie Herrera Pégame tu vicio Eddie Herrera ¿Cómo hago ahora para no? Eddie Herrera A dormir y cuantito Ay, como antes A dormir y cuantito Miércoles treinta de julio Veinte horas Explanada Del recinto ferial Invita La Prefectura de Orellana ¡Porfeida la�딱! Poder A dormir y cuantito Los billes, com mileta Los billes de cuantito Recuperar ¿Puedo? Por favor de el Wonder Av torque Moja de V power Going on a La Prefectura de Orellana An свat Los billes de Caval Os billes del 婆 Nuestra Los billes y Mile movies de ti Alejandro An Colin An un recognition El Veterans ¡Gracias!